Pichu, ah, ya pensé que iba a caer. A Sain, a Sain, a Sain, a Sain. A ver, creo que así llega. ¿En serio? ¡A la mierda! ¡A él mismo, concha! ¡A la mierda! ¡Concha! ¡Oh, el viento no hizo nada! ¡El viento no hizo nada! No da frío, pe. Password. Loslos se la come. ¡Ah, su madre! ¡Loglito! ¡Loglito! Uy, pero eso creo que choca. ¡Ah, no! ¡Pero venga! ¡Vamos! ¡Lito! ¡Vamos, gente, lo mato! ¡Lito, ya mate al boss! Estoy matando a los boss yo. Normal, ya está. ¡Este boss tiene hacker, oh, puta! No, puta, creo que tenemos que levelear la cuenta todavía. ¡No! ¡No! Creo que solo es el tutorial. ¡No! Ajá. Solo es el boss de tutorial, creo. Sí, pero es el tutorial. Ahí está, pero... Sí, lo dije. Dice que tenemos que ganarle un boss de mierdas. Ajá, el boss de tutorial. No creo. Ya, ya le gané ya los dos primeros bots. Voy a ver si puedo crear ya. ¿Cuántos bots hay? A ver, esa boss. Solo hay uno, creo. A ver. A ver, este... Oye, ya se fundieron ya las ratillas. No puede ser que meter ya. Oye. ¿Cómo se llama? Pasen sola, pasen sola. Pasen sola. Sí, pasen sola. Espérate, a ver. No hago el tutorial. Eh, me estás haciendo el tutorial, ¿no? ¡No puede ser el huevo! Sí, ya lo he perdido dos veces. Oye, está bien, oye. Está balanceado. Está balanceado. Está balanceado. No tienen que ganar, no tienen que ganar. Solo creen... Solo salgan y creen. Hasta... No, si tiene que ganar, creo. Porque... Sí, sí, sí. No, deja el multiplayer, así, sí. Para poder jugar, dice. Ya, ya está ya. Ya, ya está ya. ¿Quién la cree? A ver. Antony, créala. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Contraseña... Se ve la clave. Se ve la clave también. Contraseña Twitch. Contraseña Twitch. Uy, chao. Sí, dile, dile. Dile, déjame. A ver si ve el número. Hay una opción para poder apalar el avatar. Ah, chum. Pero sin avatar, ¿no? Claro. Quisimos hacerle un fermito con avatar. Puro carrito random será, ¿no? O el carrito que ustedes quieran. A ver, a ver, a ver. Paso, 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 paso. Puta, se ve la contraseña arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Más pendejos. Pero lo muero en la escuela. Ponte la cámara arriba. Pon tu cámara ahí, como el Among Us. A ver, espérate. ¿Qué sale es? Puedo un rato. ¿Es pollito yo te elijo? No, 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 eh. Mi sale es 1, 2, 7, 4. Ok, ok. ¿Y la clave? Dale, ¿y qué sería el estado? A él le paso la clave, a él le paso la clave. Esperen, espera. Estoy tapando. ¿Por qué se viene el estado? Tapa en la parte de arriba. Puta, no sé dónde. No me he fijado ni siquiera. Ya, esta es la contraseña. Yo que no sé cómo tapar la parte de arriba. ¿No puedes kikear? Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué, qué, qué charla es? ¿Qué subió? Igual se vio a la mierda. Pero pues ya comenzó, dice, oye. No, ya. No, ya. Me está pasando el tutorial. Votas P como, como admin. Puta, a ver, ¿cuál? Ah, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué es el antecedo? No, no, no. Ok, toca el servidor. ¿Qué es el servidor? No, es que hay que ser de eso. ¿Cómo es el servidor? No, es que hay que ser de eso. ¿Cómo es el servidor? Oye, vota KS, vota KS. Aló, no, no. Yo puedo al burro y tatumare. No, vota KS al solitario, vota KS al solitario. Ahí está. ¿Cuál es el número de la sala? Oye, no, déjennos. Alá, miércoles. ¿A quién le sale? Enfermo. Se me huele a chistris. Alá, otro. Alá, madre. No, ¿quién va a mostrar la contraseña? Tapen, pey hijos. Oye, tapen la contraseña, gente. Está arriba. Tapamos, ya está. Oigan, ¿cuál es el número de la sala? Ah, puta madre. Estaba arriba. 184, 184. Ah. Bueno, pero entonces, ¿a quién no van? Tenemos que cambiar al team, ¿no? ¡Papá, papá! ¡No lo votes, por favor! Dale, ¿tú qué eres? ¿El burri? ¡Ay, ay! Ya lo he creído, ya lo he creído. Ah, mira, él la creó con Link, él la creó con Link. ¡Ah, no jodas! A ver. Con Link. Con Link, a ver. El último. Ah, ahora se van a papear ahora. ¡Uh! A la mierda, eh. Otra cosa. A ver si es cetro. Ya. Pónganse su team. ¡Oh! ¡Hacha! 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 Pero, pero elimina el... El avatar. No hay avatar, no hay avatar. ¡Avatar! Perfecto. ¿Cómo Flux es, Hacha? ¿Cómo Flux es, Hacha? ¿Cómo Flux es, Hacha? Dale al Link de la última. Salgan de lo de que están y entren al último link que ha puesto en el Discord. ¿Hay otro? Ahí me manda el mismo. ¿Cómo tú estás? ¿Oye esto? Entró Martín. Seguro alguien mostró la clave. Y el diabyte. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo soy José12819. Ese soy yo, A. Ok. No. ¿Qué es eso? Usa comando para ocultar la clave. A ver. Ahí, ¿verdad? Ah, se ve la clave. Por comando. Martín, Martín. O sea, haz lo mismo, Flux, pero... Entré, 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 entré. Ok. Solo bota Martín y falta Chales. Sí, solo falta Chales. Slash password off. Igual hace rato solo faltaba Flux. Ponte mi cámara acá, gente. ¡Bruity Chales! Entra Chales. Entra Chales. Pero está entrando. Pero me está poniendo el mismo. A ver, si se pone este comando. Papá. Entra PES animal. A ver, ya se puede. Uy, ya está. Este, el game mode, puta, por normal, pero... El Pac-Man. A ver, no tienes. Este, el game. Ciego, que igual. Oye. Yo me sé todos esos comandos. ¿Con TP o sin TP? No. Sin TP. Hombre, pírate la ropa, mire ese enfermo, eh. Papá. Escúchame. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sal del lobby, Chales. ¡Sal del lobby, pues animal! Tienes que salir de ahí ¡Ah, ya! Oye, Chale le gritó tu madre Yo creo que de bebitos ha caído De verdad, yo no sé, de verdad Chale, solo tienes que hacer un click, hermano Solo un click tienes que hacer ¡Nada más te pido, por favor! Oye, Chale, le invito igualito al blog, tu puta madre ¿Oye, no podemos cambiar de carro? ¡No, no, no! Chale, ¿puedes entrar la concha de tu madre? ¡Pero tú quieres entrar, tú no te puedes! Oye, tú eres bien animal, no me hagas bajar, ¿eh? ¡Ya! Pues no me hagas bajar ¡Baja! ¡No puedes entrar! Otra gente, ¿eh? ¿No sé? ¿Estás en el blog o estás dónde? Esto de acá donde dice ¡Waiting, waiting, waiting, full! ¡Intenta, intenta! ¡Está vacío! ¡Intenta, intenta! Estoy intentando, porque estás entrando ¡Pero es! ¡Pero es! ¡Pero es! Entra a la sala, al server sala ¿Quién la ha creado? ¿Flogs, tú? A ver ¡Cambia el último link! ¡Ahí está! El último link Solo clique en el último link O si no, busca esta sala, a ver No, no le va a salir Porque ahora apuesto para que nadie le vea Viene entre con Lino No A todos nos ha dejado ¡Me van enviando un último! ¡Ahora! ¡Ay, espera! ¡El tutorial! ¡Voy ser! ¡Tiene que vencer al del tutorial! ¡A su madre! ¡A su! ¡Aguanta! Ya estoy ganando ¡Puta madre de madre! ¡Ay! ¡Que vaya al meter un puñal de ese! ¡Puede estarlo directamente! ¡Escuchas! ¡Sí, hermano! ¡Sí, te escuchas! ¡Cambien en el game mode para usar nuestros carros! ¡Ajá! Oye, diría un random todos Yo quiero ser mi mamut Yo quiero ser random ¿Con viento o sirviento? Con viento Con viento Con viento de 100 Para las risas Pero hace Ya, pero 12 o 26% El más bajito, bajito Para que no sea tan loco O sea, empezamos con el bajo ¡Ay, mira! ¡Ah, su madre! ¡Pesa de atrás! ¡Gloglito cabro! ¡Oh, cómo lees! ¡Qué mal lees! ¡Tú demás fríes! ¡Hala bien! ¡Carlos el Vago! ¡Rey! ¡Dale, se pone el cunchazo! ¡Ya quiere jugar ya! ¡Qué caro, todo! ¡Oye, sin TP, ¿no? ¡Para quitar mi TP! ¡Sin TP, ¿no? ¡Ah! ¡Va, va! ¡Quitamos TP! ¡Si quieres! ¡Sí, está bien! ¡Sin TP! ¡Sin TP! ¡Sin TP! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡M! ¡Y cómo quito! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Dale ítems! ¡Dale click! ¡Quita el azulito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya creo entre ese muchacho! ¡Oye, chale! ¡Voy a bajar, pero con la correa! ¡Por fin, correcta! ¡Voy un beso! ¡Tiene que hacer click! ¡Tres mil de cash! ¡Pero ya está! ¡Dice click y me sale eso! ¿En dónde has hecho click? ¡En mi memoria! ¡En el último link! ¡A ver, de nuevo, dale! ¡A ver! ¡Intenta, intenta! ¡No, ahorita no, gente! ¡Pero sí lo venciste! ¡Andy, bájate! Va a ser más rápido que baje si le metes un lapo y entres tú. ¡Uy, yo jugaba con este! ¡Escúchame! 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 ¡Ya le puse el password! ¡Entra! ¡Entra! ¡Nuevo link! ¡Nuevo link! ¡Nuevo link! ¡Sale ahí en el chat o da la contraseña, coño! ¡Ahí, sale! ¡No importa! ¡Entra el link! ¡Pero, mira, ahora entré! ¡El último! ¡El último! ¡Tutorial! ¡Pero, ¿qué hace el tutorial? ¡Bruto! ¡Soy animal de mierda! ¡Dale a Bach! ¡Dale a Bach! ¡La puerta azul que dice Bach! ¡Abajo a la derecha! ¡Abajo a la derecha se le va! ¡Sí, tienes que estar en el lobby donde salen mil... donde salen mil lobbies! ¡O voy a hacer un tutorial este animal! ¡Comparte pantalla! ¡Comparte pantalla! ¡Bruto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a guardar de pantalla! ¡Madre mía! ¡Dúfiane, güey! ¡A la madre, chave! ¡A ver, ¿en dónde está? ¡Ya, ya, ya! ¡A la miércoles! ¡Mira, cambia eso donde dice Slice! ¡Abajo, en el teclado! ¡Ya! ¡Dale click! ¡Ahora, con el mouse mejor! Mantén el click y arrastra a la derecha y ahí ajusta mejor ¡A la miércoles! Mejor ¡A que no demores tanto, güey! ¡Ataque se puso el tuto! ¡Lo va a matar! ¡La sale W con todo! ¡Juta, lo mataron, güey! Ok, pon OK Ok Luego escape, back Ahí Ahora abre el link Es que creo que lo tiene que vencer Mira No, yo no lo vencí Ya, mira, mira A ver, a ver Dios Ya entró ya No jodas ¡Ya entró ya, puta madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, dale, dale! ¡Ya están todos! ¡Madre! ¡Por mí! ¡Ya, sí, no más! ¡Ah, elegimos! ¿Está ahorrando o qué? Sí, en mobile ¡Ah! Y acá mete carro ¡Ah! ¿Cuál es piola? ¡Nunca he conocido a alguien tan bonito! ¡El pinocego! ¡Teniste mapa, güey! ¿Cómo no me olvidaste? Espérate Voy a quitar el fondo del mapa ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¡André, André, 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 André? ¡André, André, 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 André! ¡Por qué no tiene caballo, puta madre! ¡Hala, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Se la bajaste, se la bajaste! ¡No, el pelo está recubierto ahí! ¿A dónde le doy yo, brother? ¡Mírala ahí arriba! ¡Como pendejo, como pendejo! ¡Mira como pendejo! ¡Ojo! ¡Madre, qué onda de lloro! ¡Está hackeando! ¡No, mi bala! ¡No, la bala! ¡No, cara! ¡No, braderiza! ¡Te cagaste, güey, Gil! ¡Toma, puta! ¡Oy! ¡Oy! ¡Tú, madre, qué asco! ¡Oy! ¡Puta, Flox tiene caballo! ¡Oy, caballo! ¡Ese es Flox! ¡Oh, gente, puta! ¡Era mejor otra wea! ¡No tengo chingada! ¡Está increíble! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí le da el valor! ¡Ahora sí le da el valor! ¡Puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Una mano! ¡No me... No me la te dice, mano! No me la te dice, ¿no? ¡Pero el enemigo fui yo misma todo este tiempo! ¡Oy, Ara! ¡Oy, este es enfermo! ¡Oy, Ara! ¡Ahora sí le va de ahí al lado! ¡Ah, este es igual que Worms, ¿no? Pero Worms tiene... Creo que... ... más cositas. ¡Ya, Micho! ¡Ahora sí! ¡Ahí, está calculando, está calculando! ¡Metele, Metele! ¡Ya! ¡Metele, métele a... ¡A mí! ¡Esto es un imbécil, güey! ¡La madre! ¡Uy, güey! ¡No me hizo! ¡La madre! ¡Metele a la madre! ¡Uy! ¿Quién es ese enfermo, güey? ¡Puta madre! ¿Cómo estáis? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No me ataquen, que yo solita me ataco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡El tornado! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡No! ¡No sé qué hice! ¡Ya, disparame! ¡Dale, contado, dale, contado! ¡Dale, contado, dale! ¡Mata a Miffle, 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 Biffle! ¡No me hice ese, dale click! ¡Vale, bole! ¡Ú, güey! Estoy orientando. ¡S琴! Matas a Flok, Matas a Siggeon. No, mira, tú cocina está arribita. Cuidado. A ver, a ver... Tu láser está arriba, ¿Ves? Con eso atacas Disparale a Fugre, ¿Va? A ver... Ni cagando A sumar, ¿Están dos? Mira, la bala dos, Luchu, y ponernos más arriba Y mira, mi sienta Ya veo, ya Ala, está... Está en un lugar más feo Salve, sale Aquí ¡Uf! ¡Allá! Hasta que me abre el espacio, ¿Ve? ¡Uy! ¡Oh, Yara! ¡Uy! ¡Qué dios! Osein, déjame ver, por favor Mira, el atleta Ya, el atleta Ya, el atleta Ya, el atleta Ya, el atleta Oye, ¿Cómo lo mato? Ahí ¡Alta! ¡Chévere! 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 ¡Chévere tu viento! ¡Chévere tu viento! Tiene poderes Yo creo que igual te doy, ¿Ah? O no O sea, que chucha ¡No! ¡Para! ¡Sí cae, sí cae! ¡Sí cae! ¡Llévatelo! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡A Chales! De Jampita a Chales De Jampita a Chales ¡Vamos, Chales! ¡Vamos, Chales! ¡Vamos, Chales! ¡Vamos, Chales! Se va para arriba Se va para arriba Se va para arriba Ya me he dado cuenta ya Cuando me ha disparado de la nada Desde lejos ¡Matao! ¡Se arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala bien! Oye, mira Ese es a quemarropa Ese tiene... Ese tiene... Sí, sí, sí A mí no, a mí no, a mí no ¡Pucha, no sé qué hacer! A ver Voy a traspasar Dale, dispara, dispara, dispara ¡Simbio! 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 ¿Se teletransportó? ¡Simbio! ¿Quién le dijo? ¡Una mierda! ¡Qué ratas! ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que use ese poderón? ¡Ah, mira! ¡Un peruano! ¡Va a matar a otro! ¡Va a matar a otro! ¡Va a matar a otro! ¡Hala! ¡Hala! ¿Están enfermo? Claro, se ha llegado a hacer este... ¿Qué eras? ¿Qué eras? ¿Trampaje? Yo ya quedaba... ¡Mierda, bro! ¡Estaba mentiroso! Para que no me pegue el 6 Para que no me pegue el 6 Pero le vas a sacar a su puta madre a Chales Ahí está Quería tepear, mi hermano Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Mierda, ahí está! ¡Adiós rampage! ¡Adiós rampage! ¡Adiós rampage! ¡Adiós rampage! ¡Adiós rampage! ¡Hala! ¡No jodas! ¡El primer caído! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Fue animal! ¡La tienes al costado! ¡Fue tamare! ¡Fue tamare! ¡Fue tamare! ¡Fue tamare! ¡Hace hueco al costado, burro de mierda! ¡No, bro! ¡Fue tamare! ¡Hala mierda! ¡Fue tamare! ¡Fue tamare! ¡Dispárale de frente! Disparale de frente, armadas para que rompas O sea, vete pa' atrás Ya, estás trolleando, ¿no? Vete un poquito pa' atrás ¡Ah, ahí! ¡Dispára ahí! ¡Dispára ahí! ¡Dispára ahí! ¡Dispára ahí! ¡Pero con fuerza, pues! ¡Con fuerza! ¡Dale todo! ¡Todo! 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 ¡Michu! ¡Michu! ¡Dale dual nomás porque ya te va a matar en su turno! Es verdad, es como yo, pero con... ...con doble. ¡Oh, no tengo para dual! ¡Ni modo! ¡Ya cagué! ¡Dispara nomás! ¡Arriba! ¡Arriba todo esto! ¡Dale igual! ¡Dale igual! ¡Está rompiendo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que le regrese el mismo! ¡Uy! ¡Si te da Timano es enfermazo! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Se fue! ¡Vamos por el mapa! ¡Bien! ¡Ah, super! ¡Qué asco! ¿Cómo voy a bajar el 41? ¡Turri! ¡Rompe a Yamitsumi! ¡A Yamitsumi! ¡No! 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 ¡Con el 2! ¡Con el poder 2! ¡No! ¡No! ¡Especimos! ¡Tempiate de ahí! ¡No se puede! ¡Tempiare! ¡Emet! ¡Tienes dos poderes! ¡Y chucha va a ser, huevón! ¡Se te va el 1 y el 2! ¡No! ¡Se está cayendo! ¡Se sobrevivió! ¡Emet! ¡Flox! 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 ¡Tírale de frente! ¡Flox! ¡Tírale de frente! ¡Tírale! ¡Tírale todo! ¡Tírale todo! ¡Con toda tu fuerza! ¡Dale SS! ¡Apúntale con todo SS! ¡Tírale todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Al máximo! ¡¿Más Жёт успerto ¨Todo! ¡Todo dale todo! ¡Es que algo mucho! ¡Ulti! ¡Ulti! ¡Acércate! ¡Acércate! Flux y ¡Ulti! ¡Acércate! ¡Flox! Uy ya recién le dio No se si ayudar Me bajó tanto antes Iván Si dale dale Voy a bajarme a Singram Dale yo me sacrifico normal Mátame Si no le doy soy sonso Se le cayó Se le cayó Puta mano Casi me da eh No se Odio este juego de mierda Mierda No creo que me de Ni cagando Ando por la izquierda Parece montado un golpe Y se lo baja no Oye ahora tengo miedo Uy Uy muertes Uy muertes Bala 2 Bala 2 Bala 2 Bala 2 Bala 2 ahí mismo Ya no puedes pontear ya Hay viento Ah verdad que hay bala 2 ¿no? Hay poquito hay poquito Uy se golpe Ni idea Me morí Me morí Vamoooos Todo estaba calculado Me ha ganado Me ha ganado Por acá Ahí está bien el ángulo ¿no? Si dale al piso dale Ah pero eso va a hacer que las balas se vayan Ese Da igual como tires hay un remolino Tira nomás Buena buena buenísima buenísima Salió bien salió bien Hay errores Todo lo reclado Oye Rompe 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 Si si como paso turno Rompe 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 par ahí Hacia ahí Oye Oye si creo que le doy a Mera 25 ¿eh? Pero le doy risa Esa ha sido la muerte súbita Puncho Uy 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 Emeth ya te tiene ya te tiene Emeth Mata el helado Mata el helado Uy Uy La peinaron Se mataba el helado ¿Cómo salen que hay viendo? Arriba ¿No salen a su casa? Ya Michu Por eso no le dan la visa Chasumare No te ayudaron Era para comprobar No digas ni pichas Esa es la mierda Te viene Te viene Más arriba Más arriba No no Quiero Uy Ah Ah Su madre Más arriba No se tienen para matar ahí fácil No 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 se irían Esa es la mierda No se irían No se irían No se irían Escojame No se irían 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 Sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo, sigo vivo. Estamos saliendo poco a poco. No, no, no. Tienes que atacar a alguien. Tienes que atacar a alguien. Anthony, de ti depende todo. No, desde la barrera, desde la barrera. Ala miérgoles. Anthony, mátalo por favor. Va a sacrificar aplaus para darme a mi. Ya se murieron todos, quedo yo. Oh, ya me morí. Un espejo tengo, no te pasa. Tú escóndete, escóndete. Escóndete Anthony, escóndete. Guarda tu vida. Tiene más vida aquello, tiene más vida aquello. Tiene más vida aquello. Que te deje al finche lo que hable. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ganar es ganar, ganar es ganar. Ya me morí. No te llevo, no te llevo. ¡Noooo! Bien, Flox MVP con Chasumare. La revancha. ¿Cuántas horas? Es un juego de mierda. Es un juego de fuego. No podía hacer nada, gente. La pared. Antes era de ZOVNIC, ¿no? ¿De ZOVNIC? De ZOVNIC. Es un juego de ZOVNIC. Ah, sí, sí, sí. No, ese era el GUNBOUND. Este es DragonBOUND. Aprende un random yo. Mételo, mételo, mételo. Mételo, mételo, mételo. Mételo, mételo. Mételo, mételo, mételo. ¡Hala! Miércoles. Oh, no, me pensé que era el otro equipo. Puta, man. Sí, huevón. Se escucha... ¿No ves que esté rojo, cojudo? Oye, Charlie, como la cola. Toma el aplauro. ¿Qué le vantó, bro? No. Hazle Ibalito. ¿Cómo lo vantó, bro? ¡Mierco! ¡Mierco! ¡No sale todo tu poder! ¡No sale todo tu poder! ¡Mierco! Ibalito, dale hace cuchillazo. ¡A moribundo! Baila ¡ Next time! A la Escupe bien Andate P ¡ Bora! ¡Hala! 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 ¡Hala, mi equipo! Lo más triste que la reflexión, mire, hay un amigo. ¿Aquí tengo que matar? A los rojos. Bueno, a ti misma, si no. ¡Hala, hombre! Solitas se matan. Turri, turri. F1, bala 2, al de izquierda. F1, bala 2, al de izquierda. F1, bala 2, al de izquierda. Pero el último de la izquierda, ¿eh? ¡La bala 2! ¡La bala 2! ¡La bala 2! A ver, a ver. Uy. Ok, calculando. ¡Ah, tengo otro tiro! WTF. ¿Por qué? Bala 2, métele. Si lo tienes calculado, bala 2. Creo. A ver. No, no lo tengo calculado. Creo que no lo tenía. Carrea M, carrea. ¡Mama España! ¡Mama España! ¡No! ¡Mama España! ¡Mama España! ¡Mama España! ¡Ven, Chales! ¡Ay, lo mató! ¡Ah, la mierda! ¡Este Chales es un imbécil! ¡No! Ahora. Ok, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo se voltea a la izquierda? Voltea a la izquierda. Voltea a la izquierda. ¡Yo soy tu equipo! Así, 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 así. No, así soy. Osama 20. A ver, ¿qué tal aquí? Maten a Flox, maten a Flox, maten a Flox, maten a Flox. Vamos a ver si se me sale. ¡Dios mío! ¡Bueno, bueno, bueno! Ya, yo la mato, yo la mato, yo la mato. Está malcriado. ¡Muere mierda! ¡Clean! ¡Uy! ¡No me mato! ¡Bienvenidos! ¡Abezuki, por favor! Bueno, ¿espacio entonces? Por favor, sí. Mantén el espacio. Mantén el espacio y tiras más fuerte. ¿Adónde? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! A mí no, a mí no. Dale a Flox, a Flox. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Rápido! ¡Ya se ha caído tu tiempo! ¡Se ha caído el tiempo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Paz! ¡Paz un día! Ok, ok. ¡Ya fuiste, Gloglog! ¡Cállala vos! ¡Cállala vos! Ok, voy más para acá. ¡Mátalo! 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 A ver. Le va a sudar a Emil, creo. No, no, no le doy, no le doy. No, no le doy. A ver, ahí. Yo le doy igual. Ahí, a ver. ¡Ya! Ok, casi. Tu dedo del pie le tocaste. ¡Ya, José! Sí. Tomate. ¡Galiana! ¿Qué estás haciendo? Analiza, analiza. Está analizando ese José. Me re gusta que saquen ese weón. ¡Al frente! Yo creo que, ¿sabes qué? Lo han hackeado. Sí, va a la dos. Lo han hackeado, creo. Sí, lo han hackeado. Lo han hackeado. Lo han hackeado. Ya no está hablando, ya. Sí. Ahí está. Se está comunicando. Se está comunicando. Se está comunicando. Lo hackearon, puta Mario. Lo han hackeado. Joder, qué cagón. Yo creo que Hitl le va a atacar. Le va a ganar con él y ganas, ¿sabes? A este también lo han hackeado. No, a este no se lo hackeado. Eso lo han hackeado por el cerebro, güey. Se lo cagón hace. Pucha, de nuevo no me puedo mover. Uy, me botó. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Dale, dale click al juego, a la pantalla. A ver, de repente estás en otra pantalla. Por favor, no, no. Uy. No, pucha madre. Soy un bot. A ver ahí, ¿a dónde cae? Vamos muy lejos, ¿no? Oh, el viento me trollea aún. Oye, Globlo. ¿Regresó? Vamos a sacar las reglas. Puta, sí lo hackearon. Lo cagaron a Globlo. Fue por el bien de la trama, creo, ¿eh? Lo parás cagando a Globloqueño. Ay, sí, ¿no? No, no. ¡Oy! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué está pasando? Lo que abuso. ¡Yo, por! A ver, ¿dónde cae esto? No hubiéramos jugado, balo. Puta, mi tín. Como pendejazo. A la mierda. Y le da, mira. ¡Uy! Mi tín, están siendo hackeados. Puta, están que sepaquen de tu hilo. Sí, sí, me hackearon a mí No funciona su teclado Sí, lo coloqué más al lado Que juegue de su celular Pregunta seria Ahora ¿Lo hackearon de verdad? A ver, a ver Se le ha caído sin tener gente Se le ha caído, creo O sea, su stream se le ha caído ¿Quién ganó? Estamos en ello, hermano Está que gana Emer contra Emer A ver Emer está peleando con ella ¡Ganala, mierda! ¡Ganala, mierda! Me reconecté, ni cagando Vamos, vamos ¿Están con su juego? ¡Ya, Flux! ¡Ya, gánale a Flux! ¡Muere! ¡Qué mierda! ¡Pero! Oye, mejor que te hackee Uy, remolito Yo no tenía plata ni siquiera para ir a... Cuando está decidida ponen un remolino en frente de ella ¿No? ¿Tino? 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 ¿Tino doble? Ya, fue tu mejor tiro ¡Hala, mierda! ¿Qué es eso, weón? Ok, estoy jodido, eh ¡Milada! Uy, ese ¡Arroncé! ¿A la helicóptero? ¿A dónde caerá? ¡Oy, le da! ¡NO, andale! ¡Assad! ¡Y ya, ya! ¡Block! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Yo lo maté! ¡No lo mataramlo, por favor! ¡Mátalo! Acá va a pasar parejo, 1-1. Uy. ¡No! Uy, cada vez que hago clic, se suelte clic. A Micho, a Micho. Uy, va a ganar flocks. No, si yo lo impido, mano. Va a ganar flocks. Uy, no, fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, puta! Ya, ya, la de revancha ya. Ya, ese es este, 1-1. El desempate. Ya, la voy a tener la última. ¡Vamos! Todos random. Ya, random. Conecta bien tus cables. A ver, le acababa mi internet. Chévere. Emmet, conecta tu teclado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Revivid Uy, me tocó el básico Mira lo que me tocó a mí, ¿qué es eso? Un zorro Cucha, ese está roto Ese lobo cura No, a la derecha Lo pone nervioso Lo pone nervioso Uy, ara, me seré la primera Ay, ay, ay Hola, Micho En un próximo mundo, este deberían jugar La mierda Así, así, así Dale con fuerza Dale de frente Espiren que estoy aprendiendo Revientan el mucho Eso, vamos, ala miércolum Un poquito de asafo Ya aprendí a jugar Un ramp, ese gol, ese gol Un ramp, ese gol, ese gol Ahora sí Tramp, no lo hagas Es seguro A la mierda A la mierda A la mierda Uy, ya está Micho Ay, ya pensé que tenía que... A Sain, a Sain, a Sain A Sain A ver, creo que así llega ¿En serio? A la mierda A él mismo, cucha A la mierda Cucha No 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 El viento no hizo nada El viento no hizo nada El viento no hizo nada El apra nunca muere Era el 89 equivocado Ay, ay, lo curé, vos El apra nunca muere Y se mató, ve Ahora sí Me quisiste meter, ¿no? Me quisiste meter, ¿no? No, espérate Déjame jugar Que apenas aprendí ¡Uy! ¡Hala bien! ¡Uy, esta vaina! ¡Ah, tu madre! Te dicen que hacía esa huevada, pe Ahora sí Te dicen que Zulti hacía esa huevada, pe No se la hubiera metido al... ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, ya da! ¡Ay, Metsuki! ¡Ay, Metsuki burro, ay, Metsuki! ¡Lanza a Tulti ¡Ay, Metsuki, Metsuki! ¡Pero pégate a la derecha! ¡Pégate a la derecha! ¡Pégate a Lansuki, Tulti! ¡Tulti, Tulti, Tulti, Tulti! ¡Tulti, Tulti! ¡Tulti, Tulti, Tulti, Tulti! ¡Ata carne, ataque, ataque, ataque cerrado! ¡Con todo, con todo! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! Ya, bájate a seis, bájate a seis Va a la uno, va a la uno Ya me cansé Sí, sí, rompen el piso, rompen el piso Se muere, se muere Cae un trueno No me muero, no me muero Ah, cae un trueno Se muere A la dos, creo, ¿verdad? No sé Oye, con todo, con todo ¡Uy! ¡Vamos! Hubiéramos estado ganando Si no tendríamos a Alan García en nuestro equipo ¡Mierda! Uy, Globlo, te lanzas su dos y estás cagado ¡Oh! ¡Ya! Anthony, métele F1 o F3 No, no haces eso, no haces eso Dale F4, hermano Métele todo, métele todo ¡Revíntalo! Lo logramos Si me mata, se pone disinstalo ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué animal! ¡Burro de mierda! Voy a bajar con la correa Ya se cae ¡Muétele! ¡Muétele! ¡Pégale, por favor, pégale! ¡Pégale! Te va a sacar la mierda ahorita Te va a sacar la mierda ¡Me mataste! ¡Métele! ¡Métele! ¡Métele, mítele! ¡Métele! ¡Métele, mítele! ¡Métele, mítele! en mi puntería confío en m m confío m m confío ahí pilla pilla y 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